Por segunda ocasión, Huejo Chingo realizará la Feria de las Carnitas a realizarse el 31 de agosto y 1 de septiembre, en la que esperan el arribo de 10.000 visitantes, así lo dieron a conocer las autoridades municipales encabezadas por la presidenta Angélica Alvarado Juárez, quien resaltó que en el municipio se encuentran más de 100 tablajeros, por lo que es de gran importancia promover este tipo de actividades que son el sustento de las familias huejotzincas. Es decir, personas, familias que se dedican justamente a la venta de carne de cerdo, también comentarles en Hueconcingo, como sabrán somos el municipio o bien a la embarcación donde se instala la primera granja por sin a la llegada de una cortez. Entonces, no quiero presumirles, pero tenemos datos, inclusive del secretario de Cultura y Turismo, que conocimos el precursor de las carnitas, inclusive quienes se le damos justamente la receta mucho a ver. Es por eso que nosotros, orgullosamente, como comerciantes y como productores, no solamente de este delicioso platillo, pues nos estamos dando la tarea de que se conozca cada vez más esta actividad que se da en nuestro municipio, que es el pilar económico de muchas familias en el municipio y sobre todo por generaciones. Como bien lo desea el director de desarrollo económico, en esta feria que se llevará a cabo el 31 y 1 de septiembre de este año, esperamos la visita de casi 10.000 visitantes, esta es la segunda edición. Hace un año se vendieron alrededor de 4 toneladas precisamente de carnitas, este año estamos esperando que se supere esa meta y estemos vendiendo alrededor de 6 toneladas, lo que nos generará una derrama económica de 2 millones de pesos. Asimismo, detalló que durante ambos días los visitantes podrán encontrar algunos otros productos para acompañar el platillo principal, así como de otras actividades dentro de esta, su segunda edición. También contaremos con la participación no solamente de los tablerjeros en esta feria de las carnitas, sino también de otros ofrecientes que ven de quesos, no podemos comer un taco de carnitas, sino acompañando precisamente de queso, de aguacate, de lo que decía el director de esta ensalada de No Páez. No dejes de seguir y compartir la información de noticias al día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones. ¡Gracias!